¿Y quién es Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de la nación que llega al cargo en reemplazo de Francisco Barbosa? ¿A qué les contamos? Mi nombre es Luz Adriana Camargo, tengo 59 años, soy bogotana, soy de profesión abogada, estudié en la Universidad de La Sabana, tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Luz Adriana Camargo Garzón se convierte hoy en la nueva fiscal general de la nación. Con más de 35 años de experiencia en la rama judicial, Camargo inició su carrera en los juzgados de Paloquemado como sustanciadora. Luego, en 1992, ingresó a la Fiscalía como directora seccional administrativa. Luego pasó a cargos como fiscal delegada ante los jueces penales, fiscal auxiliar y luego fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, cargos que le permitieron llegar a la sala de casación penal del alto tribunal, en donde laboró más de 20 años. Haberme desempeñado como magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia me brindó una gran oportunidad para mi formación profesional. Yo venía de la Fiscalía, venía de manejar investigaciones de única instancia de aforados constitucionales y en la Corte pude trabajar desde esas mismas investigaciones, la parte de juzgamiento y el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. Al interior de la Corte Suprema, Camargo tuvo en sus manos casos como la parapolítica y la yidispolítica. También se destacó por tener amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, al desempeñarse como jefa de investigación y litigio en la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, en donde de la mano del entonces jefe de esa comisión y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, se lograron develar varios entramados de corrupción. Para Luz Adriana Camargo, la Fiscalía debe garantizar estabilidad y seguridad a la justicia colombiana desde la independencia y la autonomía. La Fiscalía nuestra es una Fiscalía muy especial, es una Fiscalía que no depende del Ejecutivo, es una Fiscalía que es de la rama judicial y eso le da un carácter distinto. Nuestros fiscales trabajan con autonomía e independencia y su guía es la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Esos son los principios que tenemos que tratar de difundir en todo el equipo de trabajo. Su gran objetivo, cómo perseguir de manera efectiva la criminalidad, para lo cual buscará moverse en cinco líneas de acción. La priorización con enfoque territorial. La segunda, análisis criminal con apoyo en la tecnología. La tercera, un fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas. La cuarta, un incremento en la utilización de los instrumentos y mecanismos de la justicia premial y mejora en la calidad de la participación de los fiscales en el juicio. Y el quinto, un rediseño de los indicadores de gestión que los concibamos de manera estratégica. La abogada penalista Luz Adriana Camargo, esposa del abogado Germán Manrique a sus 59 años, llega a ser la segunda mujer que logra ocupar lo que muchos consideran es uno de los cargos más importantes en nuestro país. Fiscal General de la Nación. Fiscal General de la Nación.